Hola que tal, te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de un ejercicio resuelto de la segunda ley de Newton. El ejercicio dice lo siguiente, determina la aceleración de un objeto cuya masa es de 54 kilogramos a la cual se le aplica una fuerza de 25 newton con relación a una línea horizontal o al eje x. Como datos tenemos lo siguiente, la fuerza que se le aplica al objeto es de 25 newton, dicho objeto tiene una masa de 54 kilogramos y vamos a determinar la aceleración. Sabemos que la segunda ley de Newton se expresa con la siguiente fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso yo tengo la fuerza y tengo la masa, vamos a despejar la variable aceleración para determinar su valor. Si yo quiero despejar la aceleración yo voy a mover la masa a la izquierda del signo de igual y como en este caso está multiplicando por la aceleración, si yo la muevo a este lado, pasará dividiendo. Es decir que yo tengo que aceleración es igual a fuerza entre masa. Fuerza es 25 newton y masa es 54 kilogramos, pues sustituyendo tenemos que aceleración es igual a 25 newton dividido entre 54 kilogramos. El newton tiene comunidad kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, pues si detallamos tenemos que aceleración es igual a 25 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado entre 54 kilogramos. Aquí yo puedo tachar la unidad kilogramos con kilogramos y nos queda que aceleración es igual a 25 metros sobre segundos al cuadrado entre 54. 25 entre 54 es igual a 0.46 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, es decir que la aceleración del objeto, el cual tiene una masa de 54 kilogramos y se le aplica una fuerza de 25 newton, es de 0.46 metros sobre segundos al cuadrado. Y bien, hasta aquí es nuestro vídeo de un ejercicio resuelto de la segunda ley de newton donde determinamos la aceleración. Si te gustó el vídeo dale a me gusta, si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este vídeo y suscribirte. Recuerda que subimos vídeos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.